Tierra, aquí nació mi canto, mi bandera, sonrisas que se cuelan por la puerta del balcón, en ese viaje que hoy me trae de vuelta. Hoy va este recuerdo para todas las madres cubanas, que por los años 70, haciendo marabares, convertían el Día de los Niños en momentos de gratas sorpresas y total felicidad. Poniendo en manos de sus hijos los juguetes que no siempre eran de los que habían propuesto lucir en días tan señalados, pero que recibían con igual alegría y total agradecimiento. Ellas sí conocían el precio a pagar por aquellos juguetes, no por su valor económico, sino por todo el proceso al que tenían que enfrentarse desde el momento mismo de conocer el juguete que deseaban sus hijos, hasta el día de desvelar el secreto que con tanta ingeniosidad guardaban. Seguramente, muchas de las que fueron madres por aquellos años recordarán las categorías en las que se dividían los juguetes, básico, no básico y dirigido, y que le tocaban a cada niño una vez al año, asignados mediante cupones de la libreta de productos industriales al núcleo donde vivían. Llegadas las fechas cercanas a la celebración del Día de los Niños, durante varios días los juguetes se exhibían en las vidrieras de las tiendas, generando entusiasmo y alegría a la vez que despertaba todo tipo de ilusiones entre los más pequeños. Muchos años después conocí que por entonces se instalaba un bombo con todos los números de libretas de abastecimiento y se realizaba un sorteo público, conociendo así la tienda asignada a cada núcleo familiar, donde realizar la compra de los juguetes en los tres días que se designaban para su venta. Muchas eran las familias que dormían en el portal de la tienda que se les asignaba. Lo hacían turnándose para adquirir un número que no fuera muy alto, sabido era que los primeros que entraban al comercio cogían las mejores cosas. Los básicos solían ser más bonitos, pero también los más caros, podían costar hasta 6 pesos que en aquella época era dinero. Los no básicos eran los más baratos y más feos, y los dirigidos, como su nombre indica, era lo que te tocara por lo regular muy simples y a veces hasta horriblemente feos y de mal gusto. No era recomendable hacerse muchas ilusiones, porque tal vez lo que te tocara al momento de la compra nada tenía que ver con lo que habían imaginado. A pesar de los tragos amargos que generaban aquellos días para madres, padres, abuelos y abuelas, era la única manera de que los pequeños en la isla tuvieran algún juguete que en aquellos años provenían de China o de los países socialistas, y muy en especial de la extinta Unión Soviética. Han pasado muchos años desde entonces, y muchas ya no estarán, pero esas madres, o mejor, esas heroínas, merecen nuestro agradecimiento eterno y que nos miremos en su ejemplo, que es en definitiva la forma más acertada de ser mejores personas cada día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!